El Cerro Manquehue Y la ciudad de Santiago a los pies del Cerro Manquehue Todo este es el cajón del Mapocho El puentecito Ñilhue que era el antiguo camino a Farellones El nuevo camino es el que se ve ahí en el centro de la pantalla El Cerro Muchoco Y Farellones Al fondo En vez de ingresar por el sendero que conduce al Mirador de la Vaca Vamos a tomar, voy a tomar De los dos senderos que hay ahí, el superior Que no es más que el canal entubado y cubierto Rodeando el Mirador de la Vaca Y introduciéndose en la Quebrada Que divide la Arista Alta de la Ruta Normal o Arista del Alto del Naranjo Ya estoy bastante adentro en la Quebrada Y tengo a la vista el morro Al cual tengo que subir Y luego seguir A las cumbres nevadas Que se ven al fondo En este sector Se abandona el canal Que en este momento el agua pasa por esta tubería negra Y se toma el sendero De la izquierda Este sendero nos lleva al fondo de la quebrada Que en este sector está muy cercana Y tenemos que ascender Tengo que ascender a esa colina Que ya es, ya constituye La Arista Alta Y allá El morro En el fondo de la quebrada Un buen sector Para acampar Muy amplio Plano Con un curso de agua Exactamente al lado Esta agua viene desde Vallecitos Después de cruzar el arroyo Se avanza unos 20 metros Por el cauce De este riachuelo sin agua Para ascender Tomar un sendero Que lleva A situarnos Ya en la Arista Alta El sol Que comienza a aparecer Por encima de las montañas Cascada Sin agua Que seguramente trae agua Cuando hay abundantes lluvias Y mucha nieve Y a continuación Tengo que pasar Por este filo Que está en el centro De la pantalla Que tiene exposición Hacia el lado izquierdo Y hacia el lado derecho También Hay que tener cuidado Si es que se lo desciende De noche Estoy en la antecumbre Del morro Ya he ascendido Todo eso Y ya se logran ver Los cerros nevados Por arriba del pochoco El carpa Al fondo Desde la antecumbre Del morro Ahí está la cumbre Del morro Falta aproximadamente Una media hora Ya en la cumbre del morro Todo ese filo Queda por Lograr Hasta la cumbre Desde ahí La arista se hace horizontal O casi horizontal Hasta la cumbre del provincia Recién ahí se ve La cumbre del provincia Una vez llegado A la cumbre más alta Que está en el centro De la pantalla La arista Del alto Del naranjo En el centro De la pantalla El árbol Y ahí ya se pierde Vista De la ciudad De Santiago Que está en el centro ¿Qué pasa? Cumbre y Domo. Cumbre del provincia. Y allá la otra cumbre del provincia, la primera o falsa cumbre. Y al fondo, Santiago, todo cubierto de smog. Esperamos que lo venimos a hacer. Esto parece bonito ahí. No, 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 no. Una B iba subiendo fuerte y derecho ayer. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Se logra ver el morro. Todo el trayecto por la arista alta hasta llegar al cambio de pendiente. Y la cumbre del provincia. Se empieza a esconder el sol detrás de la colina. Todavía tengo bastante luz, pero de todas formas voy a llegar de noche. Santiago, la luna, y el cajón del Mapocho. El Colorado, la Parva y los autos que regresan de Farillones. El Colorado, la Parva y los autos que regresan de Farillones. Aquí está el Corocho, en el portal del puente Ñilhue. Gracias.